Nos acercamos al 1 de mayo, día de lucha de la clase trabajadora y queremos hablar con vosotras sobre la pérdida de derechos y libertades, ya sean sociales o laborales, sobre precariedad y lo que conlleva ser pobre aunque se tenga un trabajo. En nuestro próximo programa de Rojo y Negro Debate hablaremos de todo esto con trabajadoras y trabajadores. Veremos si ya está todo ganado o si es necesario continuar en la calle luchando por nuestros derechos. Este martes 10 a partir de las 21 horas no te pierdas un nuevo programa de Rojo y Negro TV en Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona y en nuestra web rojinegrotv.org. Te esperamos.